El alcalde de Orizabeño, Juan Manuel Díez, entregó cuatro nuevas patrullas a elementos de la Policía Municipal. El presidente municipal aseveró que en esta administración han invertido 10 millones 187 mil 638 pesos para mejorar la seguridad en la ciudad. Mira, en estas unidades 1 millón 259 mil 650 son Nissanes y desde el 2014 hemos venido adquiriendo unidades nuevas. En 2014 fueron 4 millones de pesos con 17 unidades, en 2015 fueron 9 motocicletas y 12 pick-ups doble cabida, en 2016 7 vehículos tipo patrulla, 1 millón 787. Entonces la inversión en los cuatro años que hemos traído son 10 millones 187 mil en equipos, que son 32 patrullas, 8 vehículos y 9 motocicletas. Es una inversión que yo creo que vale la pena en la seguridad de los Orizabeños. ¿Es prioridad? Siempre ha sido prioridad la seguridad, como los servicios municipales, más que el embellecimiento. De igual forma, indicó que se han invertido 551 mil pesos para el proyecto de videovigilancia con 21 cámaras, al igual que se destinaron 2 millones de pesos para la reestructuración y homologación salarial, además de que invirtieron más de 3 millones 800 mil pesos en estrategias para la profesionalización de los elementos de esta corporación. En cámaras invertimos 3 millones 200 y pico mil pesos y ahorita estamos invirtiendo 551 mil pesos en una remodelación de las 20 cámaras, que se habían vuelto 16, porque se robaron 4, se habían vuelto 16 para ponerlas como última tecnología. Y con una aportación que dieron empresarios de la ciudad, dieron 1 millón 100 mil pesos de aportación para poner más cámaras. Y ahorita, ¿cuántas cámaras son las que vamos a poner? Vamos a terminar con 50, son 21 más 16 y 14. Señor, si hablamos de armamentos, ¿están bien equipados también? Creo que bastante bien, acaba de llegar munición, parque, que habíamos adquirido a principios del año y que, bueno, el ejército tarda mucho en entregarnos la munición, son casi 30 y tantos mil. 38 mil municiones. 38 mil municiones. Más 24 que se tenían en la munición. Pues espero que no se ocupe ninguna, fundamentalmente la estamos ocupando para entrenar a... ¿Pero? ¿Eh? Para entrenar a los policías. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.